y hola tortuguitas que hacen chicos estamos acá en un gran vídeo gran parte preliminar al golpe ahora podemos hacer el golpe al casino pero vamos a seguir haciendo las misiones como lo dije ya falta muy poquito sinceramente gran autito de nuestro compañero así 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 des es ale se llama ale pero nosotros le decimos así de que grande las tortuguitas y los tortugones le decimos el así de que grande el así que eran de nuestro compañero como grandes amigos como chancelín como doble ve el de nuestro amigo doble ve el ojo genio total que no estuvo ayudando bastante como yo soy como sebastián como todos mi gente como todos y no carrega más esto hacemos un cortecito y volvemos bueno todo ahorita tartones ya estamos ya estamos tuvimos dura de carga y no pasa nada no pasa nada en el capítulo anterior agarramos un camión de basura y lo llamó al casino para llevar la basura para hacerlo lo disimulado ahí para para ahí podemos hacer el golpe ya como gran dependiente o sea era obligadamente lo que van a hacer el dispositivo de hackeo vehículos de huida armas sin marcar tarjetas de la cámara etcétera bastante bastante equipo de buscar y que perforadoras de la cámara perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien mi gente ahora hay opciones hay opciones que tenemos que hacer que es tremendo equipo del del nos o esto va a estar complicado necesito un tanque de raciocin cargamento de la verdad vamos a hacer este gente tenemos 1 2 3 4 4 misiones 4 aparte 4 vídeos entonces vamos a por parte vamos a hacer este primero ojo rutas de la patrulla para que se nos sea más fácil el golpe a partir de ahora vamos a hacer misiones opcionales en estas preliminares para que no se nos sea se nos sea más fácil más que nada el golpe perfecto vamos centramos todavía no morimos ojo que entendemos lo que el premio trata preliminar para ahora morimos entonces como necesitamos bastante dinerito a rutas de la patrulla rutas ve hasta el observatorio de galileo perfecto tenemos que ir a donde hoy tengo ya hasta acá hacemos un cortecito mi gente y volvemos cómo maneja el schumacher 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 o fernando alonso está en el segundo lugar porque va a schumacher schumacher porque va en el primero y va pasamos fernando alonso de españa que eran de fernando alonso maneja un qué locura pero cura qué locura sólo hoy 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 voy una cosa y todo el fácil hasta sí vamos a los amaros no 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 pero no 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 pasa que en esta misión hay que sacar busca el coche de la zona y nosotros estamos ay 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 busca el sol no te lo puedo creer no 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 ah tortevitas tortebones casi nos equivocamos sinceramente hay que buscar el pasa que nosotros entramos a lo bazucazo perfecto perfecto encontrado ahí entiende el por qué no quería reventar todo por el simple hecho que a de una foto de la plantilla la buena cámara que salta la verdad perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver fotito por eso mismo no quería no quería reventar todos los autos sinceramente enviar al éster ahí está enviamos al éster vamos y nos vamos y nos vamos tortuguitas torturones nos libramos de la poli ahí estamos ahí estamos mi gente nos llegó un mensajito acá tenés el micro del juego prendido uy me están escuchando mi gente te invitamos en youtube papá tenés javier javier 0 9 muchas gracias me parece que nos dijo voy a ver vamos a dar un mensaje un mensaje está papá para toda una banda de gente acá lo estaba escuchando mirá todo el servidor toda esta gente no estaba escuchando no me di ni cuenta a ver cuánta gente somos a mierda son una banda un saludo para todos ahí lo que hablan en español y así de me estaba escuchando no me dije nada tenemos 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 el micro prendido ahí no me di cuenta gente como que a ver cuando estamos nosotros donde están un venso como se llama mi primo que grande no será vos primo no que eran de bueno que no escuche la gente que no escucha ahí que estamos no tenemos que librar de la poli más que nada gente tortu te puse suscribanse al canal tortu te puse no estamos transmitiendo pero estamos en un gran capítulo de golpe al casino por eliminar es más que nada me cayó bien lo que era hacer el javi que no avisó javier javier gracias javier que grandes cabida del javier citó vamos a enviarle una solicitud de amistad a nuestro gran amigo de donde es de argentina es argentino como yo genio haga nuestro amigo enfermito no me parece que me lo dijo a mí grande me gusta eso ese es mi segundo nombre enfermito ahí estamos a ver estamos por acá a ver que el otro estamos por esconder líbrate de la poli sinceramente vamos a ver no 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 a esta ha conseguido la ruta de la patrulla misión preliminar del golpe completa sinceramente estamos contentísimo bien bien me gustó cuando me gustó me gustó ojo bueno tortuguitas tortugones vamos a cortar lo que viene a ser esta parte por acá más que nada es sinceramente en mi gran amigo se tuvo que ir sinceramente así de alex sinceramente un gran un gran saludito para él que estuvo ayudando lo mismo un gran saludo para para todos y para todas sinceramente el de este plano acá este otro plano acá y está acá y estamos por empezar gente estamos por empezar hoy y botín del jugador que grande empezar bueno todavía no todavía no perfecto vamos a ver tenemos bastante tenemos bastante falta 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 una misión ahí ya hicimos rutas de la patrulla sí 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 señoras y señores así que la falta poquito no vamos a seguir podemos hacer el golpe ahora mismo pero no lo vamos a hacer vamos a hacer que el gol el golpe sea más fácil de lo normal gente así que para la próxima parte vamos a a los cargamentos de ducan sinceramente para que el golpe sea más fácil ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para la próxima parte de preliminares del golpe al casino te guste chao esa